MeCloízica con calles, como las copes. D G LA 으러 La 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 Voy detrás por la acción Esta pa' que baile, que goce pa que bailes Yo sé pa' que baile, to' sé que lo cuay te lo querés Pa' que baile, to' sé pa' que baile, to' sé q' lo cuay te lo querés Pa' que baile, to' sé, pa' que baile, to' sé con ignoring Alantesh, why try Por alante, cuatrales, por alante, cuatrales Que lo fue, lo fue, lo fue DJ Yandircito Sacude, saca, pues, saca el gacha Sacude, saca, pues, saca el gacha Lo corto, la gacha, la vamos esperando y aquí es mar y mar Pero olvídate, sacude, pero olvídate, sacude Pero olvídate, sacude, pero olvídate, sacude Pero olvídate, sacude, pero olvídate, sacude Ay, per, 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 si DJ Yandircito Cuando se levanten y sientan la copa al elefano No quería por delante, a la copa al elefano No quería por delante, a la copa al elefante No quería por delante, a la copa al elefante Que goces, pa' que baili DJ Jackers 5 Que lo pa' que lo perre Que goces, que lo perre Que goces, pa' 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 que lo perre Que lo 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 sicario Dice que lo mejor se deja pa' hoy. Soy bueno, pero tampoco soy exacto. Dice que lo mejor se deja pa' hoy. 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 Pa' que baile, pa' que goce, pa' que goce, pa' que goce, pa' que goce. Dice que lo mejor se deja pa' que goce. Gracias. 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 Gracias.